¿Qué es la exposición de la obra de Chencho? Eso es lo que yo siempre dije, a mí me interesa más, me apetece, me gusta más que la obra de Chencho y la obra de mi padre anguste, ¿no? Porque, bueno, mi hijo porque es joven y tiene mucho camino por recorrer y mi padre porque desgraciadamente ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yo estaba muy seguro siempre cuando Chencho pintaba de niño y cuando veía pintar a mi padre que iban a ser dos grandes pintores. Mi padre se adelantó a su tiempo y, bueno, lógicamente empezar a tomarlo en serio con 80 años, eso es grandioso, ¿no? Y, bueno, estoy feliz, muy contento porque ya digo que hemos causado una buena impresión en Nueva York y, bueno, y eso nos dará fuerza para seguir luchando con gran ilusión y pensando en lo que tendrá que venir después. Hola, soy Chencho Aguilera, soy un pintor español y estoy ahora en Nueva York en la QCC Art Gallery presentando mi obra junto con mi padre y mi abuelo. Bueno, bueno, concretamente es mi primera experiencia fuera de España, aquí en Nueva York y, bueno, he descubierto aquí una forma de trabajar que es increíble. O sea, todo el mundo aquí es muy especial, te trata muy bien y la QCC Art Gallery no solo es la forma de trabajar que tiene, capitaneado por don Faustino Quintanilla, sino también sus instalaciones, es un campo universitario, es un ambiente muy joven, un edificio muy bonito, con unas instalaciones muy bien preparadas, donde nuestra obra creo que ha quedado muy bien colgada, muy equilibrada y la verdad es que me agrada descubrir todo eso, ¿no? Me agrada saber que fuera de España se miman mucho los cuadros, se le cuida, se le dan mucha importancia y rodearme de gente con esa inquietud y con esa capacidad de trabajo, de ayuda, es muy agradable, me tranquiliza mucho como artista, ¿no? Y después, bueno, ves el resultado final después de un trabajo de muchos días, es muy gratificante el poder formar parte de algo así y descubrir la forma de trabajar que tienen fuera de nuestra frontera. Y, bueno, dentro de la exposición Tres Generaciones, en su itinerancia, pues que sea muy especial esta parada que hacemos en Nueva York. Venimos de Ayamonte y de Sevilla y clausuraremos en Madrid y el deseo final sería ese, que sin duda que mi obra en particular guste aquí y en general toda la muestra que traemos, ¿no? Y yo desde pequeñito siempre sentí la necesidad de crear y de pintar y siempre acompañaba a mi padre cuando era pequeño y he ido creciendo rodeado de pintura y de colores y de formas y he venido aquí a presentar mi arte. Me encanta tratar la figura humana, es algo, me encanta el cuerpo humano, manejarlo y usarlo para contar cosas que siento en mi interior y mandar mensajes a gente, a personas y reflejar un poco toda mi forma de ser, cosas que veo, cosas que aprendo, inquietudes que tengo y que siento y uso ese lenguaje del cuerpo, de las manos, de las caras, de las miradas y de los rostros para reflejar un poquito todo ese universo mío personal y particular buscando siempre una estética que a mí me guste, que yo considere que es bonita y agradable para el espectador. Bueno, pues mi pintura se caracteriza más por el paisaje, tanto del campo como el mar, siempre de un principio desde que comencé a pintar han sido los temas que más me han motivado porque precisamente en Ayamonte y su entorno, llamemos el sur de España, el sur de Portugal que también yo realizo mucha obra en el sur de Portugal porque es un paisaje bellísimo y bueno, pues cada día y formando parte de la evolución del pintor, pues lo que comienza siendo un figurativo, un impresionismo como yo empecé en los años 60 a pintar, porque lógicamente cuando se empieza a pintar siempre, bueno, pues se tienen esas ideas de la pintura puedes pensar que es más fácil realizar, después te vas encauzando por otros caminos ahora mismo actualmente lo que hago es un expresionismo rozando casi la abstracción que esa facilidad o ese aprendizaje te lleva a poder desarrollar lo que tú quieres dentro de esa evolución porque a veces simplificar es mucho más difícil, yo que normalmente no me siento a gusto nunca con una obra y creo que eso es importante porque eso te da fuerza para seguir luchando cuando te dicen, oye, ¿cuál es el cuadro que más te gusta de toda la obra que tú tienes? pues lo importante es que no te gusten, lo importante es siempre pensar en que lo que vayas a hacer será mejor que lo que has hecho y bueno, pues está claro que en esta exposición de Nueva York, pues hay cosas de mis diferentes épocas pero siempre prestándole más atención a la época actual bueno, pues siempre se habló en mi casa, mi padre siempre, en el arte que siempre se comentaba en mi casa pues la obra de Sorolla, el cuadro de Ayamonte cuando en 1919 esa colección de obra de la Hispanic Society que se encuentra aquí en Nueva York pues mi padre vio pintar a Sorolla el cuadro de Ayamonte que precisamente lo hizo en este lugar en este sitio donde estamos con los castillos de Castromarín al fondo el castillo de Castromarín y el lugar exacto donde mi padre trabajaba en la fábrica de Feu Hermano y don Manuel Feu lo puso a disposición de Sorolla porque mi padre ya amaba al arte de hecho, le mostró el primer cuadro que hizo con 16 años a Sorolla y él le animó en esta exposición de Nueva York hay todos estos temas de mi padre que digamos ese es el cronista de Ayamonte en la pintura escenas que él vivió siempre escenas que yo también he vivido lo que en Chencho es una pintura más moderna de figuras que no tiene nada que ver con el entorno donde ha vivido que es Ayamonte al mío que sí el mío es una obra de aire libre al aire libre aprovechándome del paisaje de mi pueblo como he dicho antes que es bellísimo mi padre ha sido un pintor que ha plasmado la historia de Ayamonte pero dentro de su estudio con sus bocetos y sus apuntes hechos en natural yo necesito más el aire libre para pintar mi obra que en este caso mi padre porque mi padre lo que ha hecho siempre es el recuerdo de sus vivencias y así lo ha plasmado en las celas en los cuadros ahora yo tengo que decir que después de este gran éxito de Nueva York para los tres Chencho se va a quedar aquí una larga temporada él quiere vivir en Nueva York porque aquí puede encontrar su futuro mejor y yo ya cuando vuelva a Ayamonte a mi estudio a la paz de mi estudio y a reanudar el trabajo porque además tengo muchas ganas de pintar las cosas ya las voy a ver de otra manera ya digo que volveré satisfechísimo me pasaré una temporada en España y después volveré a Nueva York a la clausura de esta exposición que como ya he dicho nos está haciendo muy felices a la clausura y después ¡Gracias!